Bueno muchachos, carronitas que les acabamos de tocar es algo de nuevo material del tatuaje vivo La siguiente canción se la vamos a dedicar especialmente a todos y cada una de las chicas guapas que están presentes ¡El grito sexy de las chicas guapas! Esta noche, aquí en el Rodeo Santa Fe, ¿Cómo le chiflan los cabrones a las roqueritas? ¡Que se escuche con huevos! ¡Cómo le chiflan los cabrones a las roqueritas! Algo de lo nuevo del tatuaje vivo si ama, quiero perderme y que dice así Quiero perderme entre tus brazos, una vez más En el misterio que envuelve tus ojos, brillante en la oscuridad Quiero perderme entre tus labios, escapar de la realidad Quiero perderme en este sueño y no volver a despertar Quiero perderme en tu corazón, mi piel Quiero perderme en tu alma, mi piel Quiero beber el amor de tu boca hasta desvanecer Quiero sentirme en tu cuerpo también Quiero bajar en tu mente, tal vez Quiero perderme en tu alma, mi piel Quiero perderme contigo esta noche hasta el amanecer Quiero perderme en tu alma, mi piel Porque solo pienso en ti Y que solo pienso en ti Y que solo pienso en ti Y que solo pienso en ti Nunca, 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 Quiero perderme en mis brazos mujer Quiero imprenarme tu aroma de piel Quiero beber el ángel de tu boca hasta el amanecer Quiero cumplirme en tu cuerpo también Quiero bailar en tu mente tal vez Quiero perderme contigo esta noche hasta el amanecer Porque solo pienso en ti Y esta noche entre tus brazos ser feliz Porque solo pienso en ti Y esta noche nunca, nunca tenga un fin Nunca, nunca tenga un fin No, nunca tenga un fin No, nunca tenga un fin